me ha parecido oportuno en este segundo capítulo explicar alguna noción muy básica pero muy básica de 3ds max muchísimos de vosotros ya sabréis posiblemente este capítulo podéis saltar pero bueno si lo queréis ver aunque tengáis alguna noción más bueno siempre es interesante todos los días aprende algo y bueno pues echarle un vistazo si queréis y si no pues podéis pasar perfectamente el siguiente capítulo porque lo que voy a explicar insisto es muy muy básico fijaros por ejemplo que nosotros voy a ampliar ahora esta parte de aquí nosotros aquí por ejemplo lo que tenemos es que en este primer pestaña de files por ejemplo aquí lo que podemos hacer es bueno pues abrir un archivo los más importantes abrir un archivo por ejemplo de 3ds max o por ejemplo también utilizaremos en este curso el importar por ejemplo para importar archivos que no sean de formato nativo como os pone ahí 3ds max de acuerdo vale si utilizamos la opción marge lo que ocurre es que nosotros mergeamos portamos por decir la manera archivos pero que sí que son nativos de 3ds max archivos con extensión punto max más o menos con esto en principio ya tenéis la pestaña files todo lo que necesitáis por ejemplo también podemos hacer copias con save hacer copias con un nombre diferente o hacer copias como una copia valga la redundancia esto es bastante sencillo voy a dibujar un momentito aquí me voy a mover otra vez aquí y voy a dibujar por ejemplo aquí pues os voy a explicar más cositas así que vamos a utilizar y que son relativamente sencillas por ejemplo nosotros una de las cosas que podemos hacer es agrupar por ejemplo tres objetos que hayamos construido por ejemplo tenemos aquí un grupo cubos por ejemplo vale ya que tendríamos un grupo que se movería este grupo podemos abrirlo en cualquier momento y moverlo individualmente cualquiera de las piezas por ejemplo así y una vez que ya lo hemos movido close el tema de los grupos lo utilizaremos por ejemplo bastante con el tema de la decoración si queremos este grupo seleccionarlo y lo que queremos es por ejemplo quitar este grupo simplemente lo que te decimos es un grupo y listo y ya otra vez tenemos la geometría por separado esta geometría que tenemos aquí siempre vamos a poder verla con la tecla h es decir las tres cosas que hemos creado y desde aquí simplemente lo que vamos a hacer es decirle si queremos que nos oculte una o nos oculte las otras es decir bueno esto es bastante sencillo ya os digo que simplemente con la tecla h que es la tecla rápida lo tenéis hay gente que lo deja anclado aquí bueno podría ser yo personalmente prefiero dejarlo flotante para que no me quite sitio de acuerdo pero bueno esta es una opinión mía esto ya podéis hacer vosotros lo que queráis bueno más cosas que tenemos aquí aquí ya tenemos las teclas por ejemplo de mover es decir y fijaros nosotros veis ahí en la pieza si nosotros tiramos el color verde perdón del color rojo nos estaremos moviendo siempre en la x si tiramos del color un verde nos estaremos moviendo la y y si tiramos del color azul nos estaremos moviendo la z por cierto esto es lo mismo que los normal maps fijaros los colores de los normal van porque aquí tenéis una buena pista veis como siempre se aprende algo bueno nosotros también lo que podemos hacer simplemente es mover numéricamente para mover numéricamente tenemos que tener en cuenta que en principio si nosotros queremos vamos a colocar el grid si nosotros queremos por ejemplo colocar algo en la posición cero por ejemplo voy a colocar este aquí si nosotros aquí tenemos las coordenadas por decir la manera absolutas así que nosotros simplemente lo que tenemos que hacer aquí es poner cero y poner cero y ya está ahí nos lo colocaría en el centro justo de la imagen como podéis ver ahí vale también por otra parte voy a quitar el grid tenemos las coordenadas relativas yo por ejemplo aquí en el x puedo mover en positivo por ejemplo 100 centímetros ya lo tenéis ahí o por ejemplo lo que puedo hacer es volverlo a poner colocándolo en negativo menos 100 vale es muy importante que sepáis que el positivo en el x va hacia allá el negativo hacia aquí en el y el positivo va hacia arriba el negativo va hacia abajo y en la z el positivo es hacia arriba y el negativo es hacia abajo bueno esto es bastante sencillo de momento y no tiene mucho secreto más cosas por ejemplo nosotros si por ejemplo seleccionamos algo como esto tenemos la posibilidad de rotarlo y por ejemplo pues lo rotaríamos así también por supuesto lo podemos rotar numéricamente por ejemplo desde donde pues desde el eje z lo vamos a rotar numéricamente también tendríamos la posibilidad de rotarlo individualmente cada una de las piezas esto también es otra posibilidad por ejemplo que se suele hacer y se controla con esta pieza de aquí con este de aquí si os fijáis ahora mismo lo que vamos a hacer es cada uno se va a rotar individualmente es decir por ejemplo si yo ahora aquí le pongo y también funciona con las coordenadas de aquí es decir 30 grados pues estupendo pues 30 grados vale le voy a dar a uno que es este botón que tenemos aquí y ya veis que rota perfectamente bueno más o menos para la cosa bien a la hora de mover y me salto un poquito hasta aquí tenéis la posibilidad voy a quitar este y voy a quitar este momento lo voy a poner así a la hora de mover también tenéis una posibilidad interesante que es esta vale voy a crear por ejemplo una copia para crear una copia simplemente lo que haríamos sería venirnos aquí y crearla aquí vale hacer una copia ya veis que si tiráis de aquí siempre se va a mover en ese sentido si si tiráis desde aquí siempre se va a poner sentido y si tiráis de aquí lo movéis en los dos vale fácil no esto es bastante fácil de momento no he hecho nada raro ahora tenéis aquí la posibilidad de decir bueno sí pero a veces no tendréis esa posibilidad de tirar desde aquí desde este punto de aquí para eso están estas teclas de aquí estas teclas de aquí que lo que vamos a hacer es simplemente lo que vamos a hacer a continuación es que yo puedo anclar por ejemplo con esta tecla de aquí que la veis aquí que es como una especie de candado o mejor dicho de imán y entonces yo una vez que seleccionó el objeto lo coja donde lo coja solamente lo puedo mover en el eje x o solamente independientemente de lo coja solamente en el eje y tienes que tener cuidado porque si yo tengo anclao el eje y pero me posicionó aquí automáticamente habéis visto que me lo ha cambiado veis entonces con esto tienes que tener cuidado pero si yo tengo anclao el y sea donde sea no podéis por decirlo de alguna manera no podéis moverlo en otra dirección bueno si utilizamos por ejemplo los snap lo interesante que voy a volver a poner como hemos explicado antes voy a poner el snap de 2.5 la parte buena es que yo por ejemplo si yo tiro del i y lo quiero alinear con este pero yo podría perfectamente vamos a quitarle un momentito el anclaje yo podría venir aquí decirle a mira lo voy a anclar ahí vale pero a veces lo que me ocurre es que solamente igual lo que quiero es anclarlo solamente que se me quede paralelo es decir simplemente lo tendrías que hacer es venir aquí y decirle que lo queréis ahí y ya lo tendríais perfectamente alineado de acuerdo bueno ya veis que son nociones bastante básicas y que en principio pues son fácilmente asumibles esto yo lo utilizo mucho porque por ejemplo cuando creo copias por ejemplo pues si quiero alinear algo pues por ejemplo pues digo pues mira este lo voy a alinear por ejemplo aquí y este por ejemplo lo voy a alinear perfectamente aquí e incluso luego podría venir y decirle mira es que este de aquí lo quiero anclar exactamente ahí y haría pues esta pieza pues como muy curiosa que nos vendría muy bien y ahora a continuación pues voy a hacer pues como si fuese una escalera por ejemplo pues ahí veis y se hace perfecto con el snap esto es un podium así que se hace perfecto voy a dejar esta pieza aquí más cosas que creo que tenéis que tener en cuenta bueno pues por ejemplo algunas cosas que también tenéis a la hora de rotar un snap es decir cuando vayamos a rotar por ejemplo aquí podríamos rotar libremente ya veis que los grados como los hace y también podríamos rotar de una manera activo aquí voy a rotar exactamente todos a la vez que sabéis que va exactamente con esta pieza de aquí y entonces lo que va a hacer es rotarlo en unos ángulos concretos es decir en sí por ejemplo esto se puede configurar perfectamente yo concretamente lo puesto lo tengo puesto en 5 grados que lo podéis poner en 5 en 10 en 15 en 20 o en un grado esto como queráis vale bueno ya que iba y ahora lo que voy a hacer es enseñaros un poquito esta parte de aquí vamos a volver a poner esto aquí por ejemplo lo que tenemos es bueno pues por ejemplo para acercarnos concretamente a algo voy a hacerlo con este de aquí para acercarnos a algo ahí concretamente bueno pues con este botón que podéis dar para acercarse pero también funciona le estoy dando y no lo veis a la rueda del ratón es exactamente lo mismo vale voy a quitarle de aquí voy a poner aquí la opción de seleccionar el principio pero si yo lo de la rueda del ratón pasa exactamente lo mismo vale este sería el primero vale bueno si yo por ejemplo le doy a esta opción de aquí lo que me hace es que me amplía los cuatro y yo la verdad es que no la utilizo mucho si tengo esto seleccionado por ejemplo esta pieza y por ejemplo en cambio le doy aquí lo que me hace es simplemente me amplía a la pieza que yo tengo seleccionado veis ahí que está en color verde pues me amplía la pieza que yo tengo seleccionado por ejemplo aquí y si en cambio es lo que hago es le doy por ejemplo en esta misma a este todo aquí me amplía la presencia seleccionada pero los cuatro es decir los cuatro billboards de acuerdo bueno este es bastante sencillo vale aquí por ejemplo este se utiliza para otra cosa de malas cámaras aquí por ejemplo simplemente con este lo que se hace se mueve yo lo que pasa es que no lo utilizo lo voy a desactivar porque si tenéis un ratón de los que tiene la tecla de en medio la tecla de en medio o sea la rueda que también es botón simplemente si lo pincháis ahí se mueve también perfectamente y no tiene nada bueno vamos un poquito ya con los orbit yo por ejemplo voy a seleccionar esta pieza y yo puedo orbitar sobre ella y voy a orbitar justo el centro es la pieza que tenemos ahí de acuerdo por ejemplo vamos a seleccionarlo así veis y orbita perfectamente ahí en el punto que yo lo tenga orbita si en cambio yo lo que quiero es por ejemplo orbitar sobre la pieza que tengo aquí por ejemplo seleccionada lo que tengo que hacer es ponerlo aquí en color si mal recuerdo y orbita sobre la pieza el centro es la pieza que yo tengo seleccionada vale simplemente bueno esto es bastante sencillo no tiene nada luego por último si nosotros queremos ampliar por ejemplo esto simplemente lo que tenemos que hacer es darle este botón y nos ampliará justo el que nosotros tenemos ahí indicado por ejemplo pues ahí lo tenéis y simplemente con volverle a dar otra vez nos vuelve al punto donde estaba antes bueno ya veis que son nociones muy muy básicas vale que ya veis que las podéis poner en práctica perfectamente si yo decido mover algo por ejemplo así cuidado con este porque luego a veces os volvéis locos por ejemplo tenéis una opción con estas teclas de aquí abajo es que yo ahora independientemente de donde esté me va a mover siempre el mismo es decir no hace falta ni que esté tocándolo porque porque lo que he hecho es seleccionarlo así y lo que he hecho es que lo he anclado si mal no recuerdo la tecla rápida al anclado es la barra espaciadora de acuerdo la verdad es que esto es una cosa de las que fallan de verdad en 3d bugs pero bueno en principio aquí una vez que lo tenemos anclado independientemente que os funcione o no la tecla rápida ahí ya veis que lo podéis mover perfectamente y luego por último está esta opción de aquí que si el isolate selection el isolate selección significa que si yo por ejemplo tengo seleccionado esto y le doy isolate selección lo que hace es me desaparece todo el resto es como un header rápido vale es como un header rápido que lo que hace es por ejemplo pues me desaparece absolutamente todo lo que hay y simplemente trabajo con esta pieza por ejemplo y luego a continuación lo que puedo hacer es volverla a desocultar todo vamos un poquito también con esto por ejemplo si de selecte significaría simplemente ocultar el seleccionado y aquí le daríamos otra vez y por ejemplo el hit by hit simplemente cada vez que toque un objeto simplemente me lo hará desaparecer un ideal es para desocultar todo si ya está y luego el congelador por ejemplo que es por ejemplo si yo voy a hacer algo y no me interesa por si acaso toco estos es free select vale ahora ya por ejemplo estos objetos no los puedo tocar yo ahora podría trabajar con este pero en principio estos de aquí no los puedo tocar simplemente lo que tendría que hacer aquí es darle a la opción de un free select ya veis que son conceptos bastante sencillos son los básicos que vamos a utilizar con 3d max y bueno el resto de cosas ya las iremos viendo más o menos en cada en cada uno de las por decir la manera con esto básico ya os digo que vale perfectamente para empezar a modelar así que nada vamos a ir ahora un poquito a explicar alguna otra cosa del modelado ya un poquito más técnica pero con estas cosas repasadlas si alguna nos ha quedado alguna duda con estas cosas ya podemos seguir adelante